Hasta la mesa de enlace Radio 6 AM llegó en la mañana de este lunes Tony Contreras, padre del menor que fue herido por un uniformado de la policía en el barrio Oro Negro. Este hombre habló del actual estado de salud del menor y reiteró el llamado para la jornada de donación de sangre que se realizará hoy lunes 3 de abril en Barranca Bermeja. Las personas que puedan asistir, de verdad, porque trasladarse hasta allá ya sería de una forma voluntaria, de verdad se los agradezco enormemente. ¿Qué tipo de sangre están recibiendo? ¿Cualquiera? Sí, en el momento están recibiendo cualquiera porque necesitan reponer la sangre que ya le han puesto a él, se gastó 8 bolsas de sangre, le están haciendo diálisis, tiene un daño renal, le están descartando un daño en el cerebro, gracias al error, como lo llama la policía, gracias al error que cometió este agente, yo necesito velar y estoy peleando y voy a pelear hasta lo último, cuésteme lo que me cueste, voy a pelear por mi hijo porque tenga su vida normal entre paréntesis o entre comillas, porque tenga su salud, porque tenga un tratamiento psicológico tanto él como nosotros, porque esto es duro, entrar y yo ver a mi hijo sin una pierna, es duro verlo hinchado, es duro verlo respirando por una máquina, todo esto es duro. Bastante conmovido, este padre narró lo difícil que ha sido esta situación, sobre todo cuando desde los considerados responsables del hecho, este hombre asegura no han tenido el respaldo necesario. Es impaciente ver como un hijo se le cae uno a pedazos en las manos y no poder hacer nada, y quisiera aclararles a ustedes muchas cosas, una de ellas es la intervención de la policía, que si yo no genero presión por redes sociales, ellos pues no actúan haciendo su donación, como dicen ellos, que hasta el momento no es donación ni es colaboración, es su responsabilidad, vuelvo y lo digo, es responsabilidad de la institución el daño causado, y si yo no hubiera generado la presión que hice el sábado, en el domingo no hubieran ellos de pronto llevado ese dinero, que sirve para comprarle pañales a mi hijo, sirve para comprarle pañitos, crema, sirve para la estadía de la mamá, para la alimentación. Este hombre no ha podido estar cerca a su hijo dada su condición de desempleo y su precaria situación, por tal razón, reitera a la comunidad la necesidad del respaldo económico para seguir en acompañamiento con el menor. Muchas gracias Barranca Bermeja, y de corazón a las personas que quieran seguir colaborando, quieran seguir apoyándome, las personas que no lo han hecho y quieran hacerlo, mi número de NECI es 301-437-1649, pueden consignarme al NECI mío o al de la mamá, va a ser de todas formas para mi hijo, va a ser lo mismo, yo a ella apenas me llega la plata, yo se la giro a ella. Hasta las 5 de la tarde estará ubicado el vehículo del laboratorio Higuera Escalante en el barrio Versalles, antes del sector del Bambú. El llamado es para que la ciudadanía done sangre, para así salvar la vida del niño Jesús Leonardo Contreras Rodríguez. ¡Gracias!